Música Otro de los secretos mejor guardados de nuestra isla es este espacio gastronómico en el área de Altamira. Una agradable sorpresa para el staff de Lombamos de Paseo. Desde que llegamos percibimos el ambiente acogedor y agradable que reina en el lugar. Las atenciones y el servicio de su personal fue de primera. Y cuando llegamos a la cocina, el arte del chef se materializó en unos platos que aparte de lucir espectaculares, tenían un sabor de maravilla. Gran presentación, sabor, ambiente, servicio y un gran restaurante, conozcan a Barrica. Hola amigos, y aquí para la sección que usted está esperando, que es para darse el gustazo y conocer restaurantes, estoy hoy en Guaynabo, en el restaurante Barrica, junto a mi amigo aquí, Javier Perreira, ¿cómo está Chef? Buenas tardes, muchas gracias por la visita. Yo estoy encantada, vine a conocer los sabores de Barrica, porque me han hablado muy bien de él, que tiene una fusión, algo interesante, háblame sobre el concepto. Tenemos un menú bastante variable, donde combinamos comida italiana, criolla, internacional, mexicana y cubana. Tienes un poquito de todo, y aquí lo pusiste, me lo demostraste en el menú, ¿verdad? Aquí en lo que me presentaste, háblame un poquito sobre los platos. Bueno, tenemos en aquella punta de la mesa un osobuco con risotto parmesano, continuamos con un mofongo relleno de mariscos criollas, risotto de puntas, de filete y tenemos una proboleta con pampitas. Y para terminar, un pico de gallo con plata nutre. Lo que veo aquí en la presentación, que es mexicano, tengo acá italiano, criollo, y no puede faltar el plato de la casa, como dicen que es el osobuco, con el risotto de parmesano. Eso es correcto, sí, es muy bueno, se vende muy bien, la gente le gusta mucho el osobuco y le gusta todo lo que es el menú en sí. Probar barricas, ¿no? Hay mucho que probar. Eso es correcto. Y entre esos, ¿tienen aquí salón de actividades, tienes excelente lista de vinos también? Eso es correcto, tenemos una lista de vinos muy buena, donde los clientes pueden elegir un buen vino. Excelentes vinos tenemos nosotros. Pañal para sugerir. Eso es correcto, y tenemos un salón de actividades donde pueden usarlo tanto fin de semana, como en la semana para reuniones de oficina o cumpleaños. Y es un ambiente bien acogedor también, es para el adulto joven, también hay familias, ¿cómo vienen los fines de semana? Eso es correcto, sí. Nosotros tenemos una clientela de aproximadamente, sí, como tú dijiste, el adulto joven, y sí, es muy bueno, muy buena. Y que decidas darse la vuelta por acá en fin de semana, ya sea en la semana. ¿Tienes también los especiales del chef? Tengo los especiales del chef, sí que son al mediodía. Tengo los especiales del mediodía del chef, y tengo los especiales del fin de semana del chef, que son dos cosas diferentes. Viernes y sábado le damos al público otra opción de especiales, como diferentes mariscos, pescados, otro tipo de carnes exóticas. Eso me llama muchísimo la atención, eso de las carnes exóticas. Y para aquellos que quieran estar al tanto, que quieran recibir más información, llamar a dónde pueden llamar, horario. Bueno, pueden llamar al 787-783-2386 y comunicarse con nosotros y asesorarse más de lo que es Barrica Restaurant. ¿Dónde estamos ubicados y el horario? Estamos ubicados en la carretera 19, Guaynabo, y nada, comunicarse con nosotros para cualquier tipo de actividad o fiesta o lo que quieran. ¿El horario es de 11 y media a 10 de la noche? ¿Todos los días? Todos los días, excepto el domingo que cerramos a las 9 de la noche. Está excelente, excelente para que vengan acá, para que prueben, para que degusten. Y según estén este ratito, aquí en Barrica. Y mientras ustedes siguen viendo aquí, nos vamos de paseo. Yo me despido aquí con Javier, que vamos a estar probando. Y ustedes que estén viendo, nos vamos de paseo. ¡Gracias!